Te damos gracias, por eso hoy nuestra mirada, nuestro corazón está puesto en Jesús, el Rey de Reyes Lo reconocemos como el todo de nuestra vida Te adoramos Señor, te bendecimos, te glorificamos Rey de Reyes, bendito, bendito Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor Rey de los cielos, Dios todopoderoso Ante tu nombre todo seré se postra Señor Jesús, Hijo de Dios Te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor Te adoramos, te glorificamos y ante tu presencia proclamamos Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Señor, Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti Señor, gloria, aleluya a ti Señor El cielo se postra y la tierra te adora Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Te adoramos, oh Señor Rey de la gloria, tú eres el Señor El todopoderoso, nuestro Dios y Salvador Te adoramos, te adoramos, te glorificamos Y ante tu presencia proclamamos Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo celebra y tu pueblo canta Gloria, gloria, aleluya a ti Señor Rey de los cielos, Dios de amor eterno Gloria, gloria, aleluya a ti Señor El cielo se postra y la tierra te adora Te adoramos, oh Señor, tú eres el Señor Gloria, aleluya a ti Señor, gloria, aleluya a ti Señor Gracias, al nombre del Señor